Música Música Busca finalización Ahora tiene bastantes puntos Esconde los brazos Esconde los brazos Saca la cabeza Pasa a norte-sur Vete a norte-sur Vamos, bajando, bajando Eso Eso Perfecto, perfecto Música Música Buenas, Josu Buenas, Josu Muy bien Tomás, tengo las niñas preparadas Plancha, Josu Plancha Cruzada, Josu Cruzada Cruzada ¿Dónde vas? Por norte-sur Por norte-sur Por norte-sur Eso, eso Va al culo Va al culo Eso, mira Josu Por debajo Agarra solapa Ahora la otra por arriba Eso 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 Bueno, la palanca La palanca Eso, eso Eso Buenas, Bruno Eso Muy bien Muy bien Eso Disfruta la lucha Disfruta No pasa nada Sube Eso Busca el brazo 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 Tiene un montón de puntos Vamos Nada, no pasa nada Disfruta ahora Busca un raspado Boca abajo Boca abajo Boca abajo Un pulgar Aquí vale Cuando Cuando acaben estos Grandotes No descansas No descansas No descansas No descansas Escriba un pa Escriba un pa Vamos 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 Dos minutos Dos minutos Vamos Lo hizo Ahora vete directamente No le dejas armar No le dejas Coño Seguro cosas Me pongo 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 Go Go Buena 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 luz Buena 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 Gracias. 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 Gracias.